Un baluante de solidaridad y del espíritu comunitario. Reservamos pues este ejercicio de rescate de nuestras áreas naturales y hagamos del tequio el bastión que nos identifique y nos reconozca a nivel nacional. Enhorabuena a todos, muchas gracias por su participación y que viva el día de hoy, que viva la reforestación, que viva Santa María Azón. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Queremos invitar ahora a nuestro gobernador y autoridades que le acompañan con mucho respeto para que se trasladen para llevar a...